Con el objetivo de facilitar el acceso a los apoyos sociales, el Gobierno de México, a través de la Delegación de Bienestar en Michoacán, continuó la bancarización de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Este fin de semana se realizó en la capital michoacana. El delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Ársola, informó que de las 23.903 tarjetas del Banco de Bienestar que llegaron a Michoacán, 13.337 se destinaron para derechohabientes que ya recibían el recurso en ventanilla de Telecom o en mesas de atención instaladas en este municipio. En el caso de Morelia, lo importante es que se va a bancarizar todo. Son 13.300, un poco más de 13.300 tarjetas las que nos llegaron. Un porcentaje importante, en el caso de los beneficiarios de Morelia, ya está bancarizado, ya tiene bastantes meses. Puedo decir que en el caso de algunos desde iniciada la administración, otros ya tenían tarjeta, los que ya estaban incorporados al programa desde la administración anterior. Y luego otro porcentaje, pues de los que atendíamos en Telecom también les vamos a cambiar ahora la forma de pago. Se están construyendo las sucursales. En el caso de Morelia, fíjate que es muy importante ya cambiar este esquema porque primero lo ha venido planteando el presidente de que la lana no pase por tantas manos. Yo puedo decir que en el caso de nosotros, de todo el equipo de Bienestar, estamos tranquilos porque un centavo no pasa por nosotros. El delegado también adelantó que la dispersión de estas tarjetas se darán en las 13 regiones del Estado, por lo que pidió paciencia a los adultos mayores involucrados y para cualquier duda deberán acudir a la dependencia. En todas las regiones, en las 13 regiones de Michoacán nos llegaron tarjetas, yo el día de antier, bueno hoy es viernes, el martes estuvimos en Aguidilla, el miércoles estuve en Aquila y en Coahuayana, precisamente haciendo lo mismo. Antier estuvimos en Villamar, en Jiquilpan, en Ixtlán, otro municipio de Zamora, en Zacapu, en Zacapu estuvimos antier y ayer. Y el día de hoy aquí en Morelia, mañana entregamos también tarjetas a beneficiarios del otro programa, de niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad, solamente de Morelia. ¿Qué les pedimos a la ciudadanía? Que todavía no les entregamos su tarjeta, que nos esperen. No es un asunto así de entregar las tarjetas de manera general, tiene que ver con el avance también en la construcción de las sucursales, es decir, si alguien nos ve aquí en Cuitzeo, en Copándaro, en Guandacareo o en algún otro municipio, pues van a decir, y a mí cuando me entregan la tarjeta, bueno, tiene que ver con eso, con el proceso de construcción. Actualmente se suman cerca de 60 mil adultos mayores de Morelia inscritos al programa, lo cual representa el 16% del padrón en el Estado, tan solo en el último proceso de incorporación del 18 al 30 de abril, fueron inscritos 29 mil 615 derechohabientes en esta demarcación. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.